...de comunicación han generado algunas controversias entre medios de comunicación, especialmente con TV Azteca, que nos comente, también se habla de un espectacular que posiblemente pudo haber sido pagado por el gobierno del Estado, que nos comente... A ver, en el tema de medios de comunicación, y obvio, estoy hablando con ustedes, ustedes saben que yo he tratado de ser en todo momento respetuoso, colaborador, que desde el primer día decidí ir a una reducción de los convenios publicitarios, que entiéndase que un convenio publicitario no te da inmunidad para hacer cosas que están al margen de la ley o para que hablen bien de ti, simplemente los convenios publicitarios en los periódicos, en la televisión, en las páginas de internet, en la radio, son para publicitar las acciones del gobierno. Bueno, tuve que hacer una reducción importante, hoy el presidente electo hace compromisos en ese tenor, y es bueno, es bueno para todos. Hace unos días yo declaré efectivamente que tenía un problema con una televisora, con un periódico, en donde pues simplemente jamás veo una sola nota en positivo, más que señalamientos al Ejecutivo. A lo mejor no hago muchas cosas positivas, pero no soy solo yo, el gobierno son miles y miles de gentes. Entonces yo les hacía el llamado a una nueva realidad, a que no se utilice un medio como un medio de consigna, y que de mi parte, bueno, pues hay toda la apertura. Creo que les podrá dar mayores datos Héctor Alvarado, pero yo siempre voy a tener la apertura, por cierto, en próximos días, atendiendo la invitación de las plataformas de acceso a la información en este país, estaré haciendo público lo que Alejandro Tello paga a los medios de comunicación, que no es ilegal, que tiene todo el sustento, lo que se pagaba anteriormente, bueno, pues cada quien lo podrá comparar, pero insisto, y lo que decía yo ahorita ya ha sido reiterativo, hay una nueva realidad y ustedes juegan un papel bien importante. ¿Este espectacular no fue utilizado por el gobierno del Estado? No, yo utilicé un medio de comunicación de la radio, público, pero también sin realizar ningún ataque, en determinado momento, y lo hago aquí una invitación a que ojalá esos medios entiendan que más allá de mi persona está un gobierno, está la ciudadanía, que siempre las notas positivas engendran cosas positivas, y eso requiere Zacatecas. ¿Es necesario una ley de medios? ¿Es algo que exige el gremio donde se castiga que el funcionario que condicione la compra de la publicidad y el inverso, medio de comunicación? Ustedes saben que sí, cuando alguna vez nos reunimos a platicar, yo creo que sí, y viene una oportunidad bien importante, vamos a tener un congreso local terciado, un congreso federal que ya también tiene, bueno, pues tiene un partido dominante, pero que le veo voluntad, y sí, sí se requiere, porque los medios también van a jugar un papel bien importante y decisivo en el futuro del país. A ver, ¿no tiene que sacar hoy la percepción de inseguridad? Fresnillo se posiciona ya en segundo lugar, ¿qué falta para...? No, pues mira, faltan muchísimas cosas, faltan muchísimas cosas. Por cierto, estará mañana Ismael Camberos dando una... aquí está, mañana estará dando una rueda de prensa en Fresnillo, haciendo un análisis de lo que está sucediendo en Fresnillo, y de lo que vamos a hacer en Fresnillo. Y si te digo que faltan muchísimas cosas, que es de una parte del gobierno, pero también de una parte de la sociedad, lamentablemente los grupos delincuenciales tomaron Fresnillo como base, traen una pugna por los espacios, por la venta, por el trasiego, vaya, en ocasiones hasta por el cultivo en zonas serranas, estamos haciendo, créanme, que todos los esfuerzos para que se termine, y mañana de manera muy permanezada, muy detallada, Ismael estará en Fresnillo, anunciando varias medidas de la estrategia que tiene que corregirse, que tiene que fortalecerse, inversiones que se van a hacer. Yo nomás les pondré un ejemplo, ayer, tanto él como su servidor, y disculpen si me puse adelante del fiscal o del Consejo Estatal de Seguridad, fuimos a Jalisco a ver cómo funciona el C5, estamos analizando que en Fresnillo mismo se instale un C5, en donde nos dé capacidad de reacción, capacidad de atención, vaya, parte de esto también es de que se debe de dar justicia, si se delinque y no hay consecuencias, pues la gente o los delincuentes la ven fácil, debe de haber consecuencias, deben de ser capturados, deben purgar sus penas, deben ser castigados, tenemos que ir erradicando esto de raíz. Gobernador, con la descentralización de las dependencias federales, Zacatecas tiene la infraestructura y la posibilidad de recibir a las que se instalen. Pues miren, es un tema que no he entendido y lo tengo que reconocer todavía bien a bien, cómo se va a implementar, se nos ha platicado a todos de manera global, hace unos días tuvimos la oportunidad de estar con el señor presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se habló muy en lo general, yo todavía no entiendo y lo digo con todo el respeto, qué va a pasar quizá con miles de trabajadores de dependencias federales, que hoy pueden estar quizá en el Infonavit o en Zagarpa o en Gobernación, si se tendrán que ir o darles la oportunidad de irse a otro estado que donde sea la base. Yo simplemente le dije al señor presidente electo, si así va a ser, voltee a Zacatecas, instale o llévese una secretaria importante. Él me dijo que de entrada ya estaba lo que era Diconza, lo que era Liconza, que iba a transformarse en una antigua con Azupo, pero obviamente de manera positiva, dijo, va a ser muy importante en este país esas dependencias y hay que ver cómo va a funcionar. De mi parte, van a encontrar todo el apoyo. Si yo tengo que dar algunos pasos para que esto se dé, los voy a dar. Gracias. En total apoyo. ¿Qué nos acerque de los pormenores de la reunión con los candidatos electos de Morena y los señalamientos que hace Soledad López a través de redes sociales acerca del llamado contrato por Zacatecas? Es importante, miren, apertura total, gracias a los candidatos electos de Morena, del PT. También estuvo, sin momento, encuentro social. Hoy me reúno de aquí, voy totalmente a reunirme en este momento con el PAN, con el PRD. Estoy viendo de todos, no puedo decir que alguien no, una apertura total. Miren, en el caso de la senadora, como lo dije hace unos días, mi respeto total, ella me está argumentando, quizá en redes, un incumplimiento. Primero, en un tema de revocación de mandato. Respetuosamente le digo, la revocación de mandato, senador electa, le compete al legislativo. Hoy es legislador electa, yo ya lo fui. Es más, todavía soy ahorita, con permiso, senador, hasta que tome el nuevo Congreso. Pues vaya, creo que la respuesta es obvia, no me compete. El día que lo legisle, aquí estoy a sus órdenes. Me habla de otro tema, del tema impositivo. Vuelvo a lo mismo. Ustedes saben perfectamente que quien autoriza los impuestos es el legislativo. Legisladora Soledad Luebano. Estoy abierto, no voy a caer en confrontaciones, en las calificaciones. Espero y estoy seguro que va a ser quizá una de las legisladoras más importantes de este país. ¿Qué más le va a aportar este país? Pero principalmente, que va a legislar esos temas. La revocación de mandato, que Zacatecas ya no se va a ver inmerso en un gran problema económico, porque contamos, entre otros muchos, con legisladores como ella, que me van a ayudar a traer los recursos. A ella le compete el presupuesto de ingresos. Ahí es donde podemos modificar fórmulas que tienen que ver con la educación. Y vaya, de mi parte todo el apoyo. Yo la verdad no voy a denostar ni a minimizar. Quiero que ella y muchos otros sean grandes legisladores y que este episodio termine y que veamos hacia adelante, porque realmente hay mucho que necesita Zacatecas. Muy amables compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.